¿Qué es el Fondo de Ciudadanos? El Fondo de Ciudadanos es muy importante para nosotros porque el incentivo económico que nos dan sirve para abaratar costos, para comprar elementos importantes, como algunos. Por ejemplo, hoy existe la tecnología en donde necesitamos a veces herramientas más precisas que nos sirven para avanzar en los juguetes y en este proyecto. Bueno, para mí ha sido como, no sé, como una magia porque creo que cuando vos tenés ganas de hacer cosas y no tenés los medios y tenés que juntarlos, de repente te dicen, hay un fondo ciudadano que puede ayudarte para proyectos y bueno, yo me enganché rápido. Nos ayuda como salteños a ver y comprender que también somos parte de lo que nos mueve a nivel turístico, regional, económico, social. Así que, la verdad, muy agradecidos. Es una herramienta, es una política de gestión del gobierno de Salta muy sostenible que llega precisamente a los pequeños emprendedores, a estas ideas magníficas que hay en Salta, donde, bueno, se suman al paisaje, al color de su gente y esto le da oportunidades, especialmente en los lugares alejados del interior. La verdad es que el Fondo Ciudadano es enorme, es un potencial y es una ayuda que, bueno, no hay forma de cómo agradecerlo. Yo lo primero que hice fue mirar toda la lista de los proyectos que habían presentado y aprobado que yo creo que nadie mire esa letrita chiquita del folletito de atrás. Y vi proyectos hermosos con nombres muy bellos y creo que eso a uno le entusiasma para decir si todos estos proyectos han sido aprobados, ¿por qué no el nuestro que va a beneficiar a tanta gente? Por eso estoy muy agradecido con el Fondo y digo a todas aquellas personas que tengan un proyecto que lo realicen, que se informen acá en la Secretaría que hay unos buenos asesores y nos están dando una mano con la mejor, buena voluntad para que tengamos nuestros proyectos hermosos.